¡Hey claneros! ¿Cómo estáis? En el día de hoy con mi amigo Superman, mi nueva camiseta y por supuesto todos vosotros vamos a ver quién es la Miss Universe de Clash Royale porque en el día de hoy vamos a reaccionar a un vídeo brutal de mi gran amigo Clash Universe ¿Vale? Porque madre mía que vídeo más intenso, más frenético donde todas las tropas, bueno todas las tropas chicas van a hacer como unas mini solimpiadas para ver quién es la Miss Universe de Clash Royale Empieza ahora mismo el vídeo ya, ya que lo estamos viendo Ha sido un vídeo creado por Clash Universe como he comentado, vais a tener el enlace suyo del canal en la descripción subo un montón de vídeos guapos y las normas son, hay 8 contrincantes, son 4 rondas contra chicos contra tropas de aire, contra estructura y una carrera ¿Vale? Ahí estamos viendo los puntos, los puntos se ganan cada vez que alguien revienta a las tropas enemigas después tenemos por aquí que tenemos a la arquera, la valquiria, la mosquetera, la bandida, la princesa, la bruja la bruja nocturna y el P.E.K.K.A. y alguien se preguntará ¿Por qué está el P.E.K.K.A.? Pues muy fácil, porque se llama P.E.K.K.A., no se llama P.E.K.K.O. ¿Vale? Como termina nada, mucha gente se cree que hay una chica dentro así que hoy la ponemos aquí, hay 8 chicas que van a participar y ya estamos viendo las Witch, además le ha puesto, le ha puesto los sonidos de fondo que está muy guapo bueno, la bruja, la valquiria, creo que ahora viene el P.E.K.K.A. y después la bandida ¿No? veamos, 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 o no, la bruja nocturna y ahora sí que sí la bandida bueno, el vídeo está muy bien montado, vais a flipar, lo vais a ver por aquí abajo ¿Vale? porque yo he colocado esta vez la pantalla arriba, la primera ronda contra chicos, mosquetera contra chicos ahí estamos viendo ¿Vale? Eh, vale, tenemos los bárbaros de élite han machacado a mosquetera el mago de hielo también, la mosquetera solo ha matado a uno, solo ha matado a uno de los chicos venga, la valquiria, vamos a ver la valquiria contra los chicos de Clash Royale tenemos el mago de hielo, el mago eléctrico, el caballero, el mago de fuego y después los bárbaros de élite vale, pues creo que la valquiria se va a matar a casi todos ¿No? Vale, los bárbaros de élite mataron a la valquiria a matar a la valquiria también, al mago normal, al mago de fuego, vale, la ha hecho casi todos y la han metido al final, ahí un cohetazo, vale, la valquiria se ha matado a cuatro, cuatro puntos que se llevan ponedme rápidamente en los comentarios, ahora que van a jugar las chicas, perdón, las arqueras ¿Qué tropa creéis que va a ganar Miss Universe de Clash Royale? ¿Vale? O sea, hemos visto ya que tenemos la bruja, la bandida, la bruja nocturna, la arquera, la mosquetera, el peca, tenemos también la princesa así que ponedlo rápidamente en los comentarios, ¿Quién creéis que va a ganar esta gran competición Miss Universe? Venga, ahora tenemos la bandida, vamos a ver la bandida con los bárbaros seguro que muere, ahí está, ha conseguido ganar en esta zona, en el mago eléctrico, en el mago de hielo también, vale, tres puntos para la bandida, fenomenal estoy viendo que llega la princesa, princesa contra los chicos, yo creo que nadie va a perder contra la princesa, porque la princesa ya sabéis que muere, pa, pa, muerta mago, destrozado, mago, la han machacado, la han machacado, mira, el que ha tardado más en matarla ha sido el mago de hielo, pero la ha hecho, así que cero puntos para la princesa siguiente, menudo desafío guapo, se está marcando aquí Clash Royale, bueno, el peca creo que se lo hace todo, ¿no? Los bárbaros del T, así lo más complejo, pero no, se lo hace dos espadazos necesita, así que lo machaca de cuatro espadazos y al final lo ha matado todo el mago eléctrico, el caballero, absolutamente todo, cinco puntos para el peca o la peca de hecho cuando Clash Royale habla del peca, no en inglés, ¿vale? No dice el peca, dice la peca, y en chino también sale algunas veces que ha habido por ahí filtraciones raras pero bueno, aquí hemos visto la bruja nocturna, tres puntitos para ella y ahora llega la bruja normal, esos esqueletitos le darán algo de valor más que los murciélagos, vamos a verlo de todas maneras, si muere la bruja no se cuenta si lo matan después los murciélagos, ¿vale? ahora vienen las tropas aéreas, ¿vale? No aguanta contra los bárbaros del T, el mago eléctrico tampoco y el mago de fuego tampoco, solo ha ganado contra el caballero y el mago de hilo, ¿vale? Pues dos puntos para la bruja, por ahora la primera ronda va así, va ganando el peca, vamos a ver contra estructuras, vamos a ver estructuras, pues ya sabéis, torre infierno, ballesta, tesla, cañón y mortero, ¿vale? Como ya sabéis no llega el rango del cañón a la torre, perdón, a la mosquetera, el mortero se lo carga, la torre infierno sobrevive, lo ha hecho bastante bien y la valquiria, perdón, la X ballesta machacada, así que solo puede con dos, valquiria, pues creo que la torre infierno no va, la va a machacar a todas y después tenemos, oh la ballesta, oh la ballesta que no puede con la valquiria, ¿eh? El tesla machaca a la valquiria, la torre infierno también, vamos a ver, vamos a ver, la ballesta, tío, la ballesta, ¡wow! Se ha hecho la ballesta, impresionante, pues cuatro puntos me parece, sí, efectivamente, lo único que no ha resistido ha sido la torre infernal, venga, volvemos, arqueritas, arqueritas contra el cañón, creo que las arqueras no aguantan a nada, creo que van a sumar cero puntos, ¿eh? Sí, cero puntos, mira el mortero, el mortero, uy, digo, ya verás que el mortero ahora no llega, pero sí, efectivamente, las arqueras suman cero puntos, nuestras gemelas se están quedando ahí un poco atrasadas en Miss Universe, ¿y,y,y,y, la bandida? ¿La bandida se puede cargar la torre infierno? ¿La única que se va a cargar la torre infierno? No, vale, pues el cañón y el tesla, si no me equivoco, dos puntos, ¿y el mortero? ¡Y la ballesta! Impresionante, tres puntos, ¡toma ya! ¡Qué potencia! No sabía que se cargaba una ballesta, ¿eh? Vale, seguimos, princesa, vale, princesa, torre infierno, el tesla no, el mortero tampoco y la ballesta tampoco, vale, pues dos puntos para la princesa, ya sabemos que es capaz de cargarse la torre infernal y el cañón porque es que está muy lejos y el rango de esta defensa no le llega, vale, dos puntitos, los primeros dos puntos, vale, clareros, los primeros dos puntos, o sea, la princesa está fuertísima, creo que va a ser la última de Miss Universe. P.K. contra estructura, vale, nadie, nadie va a poder contra la torre infernal, ¿eh? Nadie, 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 creo que el P.K. se hace cuatro puntos, va a meter unos espadazos, mira, cañón fuera, tesla fuera, eh, ballesta fuera y mortero fuera también, vale, pues cinco puntos, parece que el P.K. se va a hacer con esto, aunque ahora tocan tropas aéreas y el P.K. por ejemplo no dispara al aire, así que va a sumar cero puntos. Bruja nocturna, la bruja nocturna se hace en la torre infierno, ¿eh? La bruja nocturna, ¡uy! ¡uy! Mirad la vida de la torre infierno, vale, todo esto por supuesto a nivel de torneo, vale, la bruja cuatro puntitos aquí, la verdad es que se pone interesante, menuda ronda más intensa y ahora creo que la bruja se va a cargar la torre infernal, dime que sí, tío, la bruja esta se tiene que cargar la torre infernal, lo malo es que quita muy poca vida y ya salen los esqueletos, nada, el tesla lo aguanta, la ballesta también bien, vale, pues solamente dos puntos porque han conseguido matar a la bruja, los esqueletos no cuentan, ¿vale? Contra chicos, contra chicos, no, será contra aire, sí, contra aire, efectivamente, vamos, aquí lo tenemos, dragón infernal, creo que se va a matar, ¿vale? Pues contra aire tenemos los dos bebés dragones, ¿vale? Bebé dragón, dragón infernal, es birro, birro de cinco y el mega birro, tres puntitos para la mosquetera, valquiria, llegó el momento, cero puntos, la valquiria no ataca al aire, tío, pues nada, next, la valquiria no va a hacer nada, cero puntos, ahí hemos visto cómo muere, cero puntitos con la valquiria y eso que llevaba ya ocho prácticamente estaba al nivel del peca, arqueras, ¿vale? Dragón infernal creo que se lo matan las arqueras, el dragón no, el baby dragon no lo matan las arqueras, eso sí o sí, vale, las arqueras dos puntos, dos puntos, espérate, 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 un punto solo porque el dragón infernal no han conseguido matarlo, muy importante, aquí vamos a aprender un montón de cosas de todas las tropas chicas, ¿eh? Si queréis más vídeos sobre cómo atacan las tropas y verlo como lo estamos viendo de cinco veces a la vez, cómo se enfrentan a cinco tropas a la vez, ponedlo en los comentarios y dadle a like, ¿vale? La bandida ya sabemos que no ataca al aire, así que cero puntos y vamos a ver la princesa si remonta un poco que está ahí con un punto y simplemente en dos rondas, la princesa los espirros sí que se los carga, efectivamente, los espirros, tanto la horda como los espirros de tres, rápidamente, pues dos puntos que suma la princesa, el peca, como ya sabemos va a hacer cero, la bruja después, la bruja con esos murciélagos, vamos a ver lo que es capaz de hacer, porque la bruja con los murciélagos ya sabéis que crea un pelín más lento los murciélagos, los murciélagos son tanqueados ahora por la bruja y se puede poner la cosa, la cosa interesante, bueno, como esto ya sabemos, nadie va... el peca no... o imagináis que hubiera un peca aéreo, wow, sería impresionante, venga, vamos a ver la bruja, ahí está, murciélagos contra el dragón infernal, vale, la bruja pierde contra la horda de espirros, pierde contra los espirros, el megapirro creo que, el megapirro también pierde contra todo, pierde contra todo, cero puntos con la bruja y ya la bruja, vale, la... creo que se va a matar los espirros y no sé si el baby dragon, el dragón infernal, se matará la bruja al dragón infernal, venga, corre, corre, esqueletos, 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 no, parece que la bruja del dragón infernal muere, toma ya, el dragón infernal, vale, tres puntos para la bruja, no ha resistido, no ha resistido suficiente y llegó el momento de la carrera, vamos a ver quién gana, la bandida es súper rápida, vale, tenemos que la bandida es súper rápida, después todas las demás chicas son iguales de rápidas menos el peca, vale, tenemos la bruja nocturna, la bruja, la princesa, la mosquetera, la arquera y la valquira son iguales de rápidas, así que aquí tenemos los puntos, siete, ocho puntos para el primero, que era la bandida, y aquí tenemos ya la final, vamos a ver, trece, quince, nueve, catorce, wow, ha ganado la valquiria, ni me lo creo, ha ganado la valquiria, con quince puntos por detrás, estaba en el podio el peca, y después creo que estaba también la mosquetera, si no me acuerdo mal, y bueno, impresionante, aquí lo tenéis, un gran vídeo, y Mr. Universe ha dicho que puede haber otro vídeo de todas las tropas chicos, así que ya sabéis, si queréis otro vídeo de todas las tropas chicos, solamente dejad vuestro like, decirme qué os ha parecido más interesante de este vídeo, las tropas, cómo han atacado y todo eso, y yo ya me despido, planero, muchas gracias por ver otro vídeo más, nos vemos en el siguiente y como siempre, ¡a por todas! Aquí termina este vídeo, gracias a todos por verlo, os veo en el siguiente vídeo, imposible perderlo, el mejor contenido sobre Clash of Clans, también los mejores vídeos sobre Clash Royale, vídeos a diario para vuestra diversión, hoy ha estado bien, mañana más y mejor, pasa tiempo asegurado con Aniquilo en Youtube, ¿queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club.